Comencé hace varios meses ya, vendiendo pastas frola junto con mi hermana Valentina Mancilla. Hago taekwondo hace tres años. Hace un año y medio empecé a apartarme a la parte de lucha Kiorowi. Y nada, me gusta mucho. La verdad es el mejor deporte, el único que probé. Y la verdad, nunca pensé estar en Canal 12, en ningún lugar así. Bueno, digo resultado, ya te estás preparando para el viaje. ¿Cómo estás? Decías en la modalidad de combate, o Kiorowi, como se denomina. ¿Cómo te preparás para lo que viene? Para mí ya estoy preparado. Todo el lugar donde yo entreno, para mí ya están preparados. Me sorprendieron bastante, la verdad. Pero yo me siento seguro. No tengo nervios del torneo en sí. Tal vez en el momento sí, llegue alguno. Pero no estoy nervioso para nada. Confío en mí. Muy bien ahí. Y bueno. ¿Competiste en la Copa de Puerto Madryn? Sí, competí en la Copa de Puerto Madryn y la verdad estuve re bien para mí. También en los Evita me doy cuenta que desde ese tiempo hasta ahora mejoré una banda. Argadezco a Rubén Guariarelo por entrenarme, por tenerme tanta paciencia y a Gastón Brocanelli. Muy bien. Gracias.